Bueno, lo paso a seguir, principalmente ahora es trabajar en el decreto reglamentario del Ministerio. Eso nos va a llevar un buen tiempo. Después también trabajar en todo lo que es la parte administrativa y financiera de la unión, de ambas secretarías, teniendo en cuenta que el año se está terminando y tenemos dos presupuestos en el Congreso y eso tendríamos que unificarlos en un solo presupuesto. Entonces, trabajar muy fuerte en la parte del decreto reglamentario, en la parte financiera administrativa del Ministerio e integrar los equipos que básicamente ya están integrados, tanto en lo que era la Senatí como en la SICOM. Pero bueno, integrarlos de manera a que ya podamos trabajar coordinadamente. También otro paso sería el nombramiento de dos viceministerios. El viceministerio de Tecnología estará a cargo de Miguel Martín, que era el ministro de Senatíc. Y todavía está pendiente de definir quién sería el viceministro de Comunicaciones. ¿Cuándo es el presupuesto? ¿Cuánto sería? Obviamente tiene que reunificar y hacer la reingeniería, pero ¿cuánto es? Yo creo que estaría en el orden más o menos de los 70.000 millones de guaraníes la suma del presupuesto. 70 y un poco más la suma del presupuesto de Senatíc. No tengo muy presente el monto final que quedó el de Senatíc, porque no era un presupuesto que estaba bajo mi control, vamos a decirlo. Ministro, ¿qué le pidió el presidente al ofrecerle el cargo de ministro? Bueno, con el presidente ya teníamos una hoja de ruta trazada antes de tener el proyecto de creación del Ministerio de Tecnología. Pero principalmente la gran misión que tenemos es elevar e integrar al Paraguay en un estándar que esté al nivel de otros países en el área de la tecnología. Tecnología, ¿verdad?